¡Halo! Bueno, esta es la tercera parte de mi video y les quiero platicar un poco sobre mi infancia porque si entreprenda que voy a mostrar, pues tiene que ver mucho. Cuando yo estaba pequeña, vivía en casa de mi abuela y pues como era en Hermosillo, las casas de Hermosillo tienen patios muy amplios y suelen tener un chorro de plazas, así muchos, muchos, muchos. Y pues en casa de mi abuela había naranjos y flores y limoneros y guayaberos y granadas, hasta tamarindos teníamos, ¿no? Y bueno, el caso es de que pues mi abuela era de rancho y cuando yo vivía con ella, pues teníamos un horario así de que en cuanto se acaba la luz de día nos íbamos a dormir y en cuanto amanecía era así despertar. Entonces yo cuando tenía como 5 años despertaba 4 de la mañana o algo así en verano que amanecía muy temprano y pues me gustaba ir al patio porque había una especie de arbusto con unas florecitas chiquitas en forma de estrellitas. Creo que se llama, creo que se llama estrella la planta, no estoy segura, pero sí he visto varias. Y el caso es de que yo salía súper temprano así chiquita y me gustaba ir a ese arbusto porque me imaginaba que ahí había aditas y niñas pequeñas que vivían, ¿no? Entonces sí, yo bien imaginativa y luego enseguida de ese arbusto estaba una palmera grandota donde las arañas hacían nidos. Entonces yo imaginaba que las hadas pues así como que peleaban con las arañas y las arañas se robaban las aditas, ¿no? Y era muy bonito y me trae muy lindos recuerdos y en el tiempo en que comencé a ver el Lolita ya más como para vestirlo yo, me topé con un print que me trajo muchas memorias bonitas. Bueno, si los muestro antes de que me ponga ese sentimental. Es este. Es un velino de Baby Destruction Bright. Originalmente la había comprado en negro y se me hacía hermosa, hermosa en negro, pero me daba mucho miedo porque se notaba que con cualquier cosita se me iba a deslavar. Entonces preferí cambiarla por la crema y de hecho batallé mucho para conseguirla. Bueno, les explico un poquito el print. Pues para empezar pueden ver que son pequeñas florecitas, como pequeños marcos de flores, con un pájaro y una niña muy pequeñita, pues es tumbelina, ¿no? Como filgarcita. Y tiene pequeñas mariposas con lazos y flores. Y bueno, supone que hay un príncipe por ahí, que no me importa mucho. Bueno, este print realmente me conmueve mucho. Casi no lo uso. Supongo que tengo miedo que se arruine o le pase algo porque es muy importante para mí. Porque son bonitos recuerdos. ¿Qué opinan ustedes? Y si me quieren ayudar a hacer un coordinado mejor, porque siempre batallo mucho así como que, ay, ¿con qué me lo pongo? Bueno, este es uno de mis besitos más especiales.